Muy buena gente de YouTube, no estoy en mi casa, no estoy donde habitualmente, así que por eso se va a ver diferente, por eso todo va a estar extraño, pero igual vamos a hacer la lectura en directo ahora, ya, pásense para la, no la próxima semana, bueno mañana, mañana miércoles voy a estar leyendo el capítulo de nuevo y vamos a estar comentándolo porque ya no tengo tiempo para hacerlo en directo, así que pásense, link en la descripción, ustedes ya saben. Ok, comencemos la lectura, tengo un hype, vamos a estar viendo en este caso el video del canal de Fabi, que ya lo tiene en español, un god lo saco antes que nadie, así que vamos, tengo, pérate, pérate, cómo tan directo, a ver ya, uff, qué miedo, round 1384, nivel de alerta, por favor, suba el rain conmigo, le dijo Borg a Hippo, Hippo vs. Borg, una vez más, es solo un sparring de toques, ¿verdad? Y vemos como Wally se está escapando de Sendo, siento que no debería hacer esto, dice Hippo, ni siquiera tengo idea de qué tanto pueda hacer yo aquí, no, Hippo, más confianza, oh, está mamadito, a ver, háganme el favor de ver esta musculatura, bueno, estos músculos son, Hippo nunca había tenido músculos tan, tan pronunciados, nunca había tenido una musculatura tan brutal, nunca, nunca, pero miren esos hombros y esos brazos, qué mierda, ¿puedo ser de ayuda para él? No, yo tengo que ser de ayuda para él, mientras murmura. Sí, puedes Hippo, tú puedes, tienes que ponerte al nivel de un campeón mundial, básicamente, yo sé que puedes, les voy a dejar el link en la descripción, mira a Bankichi mirando las pesas, estoy muy ansioso, Borg le hace una señal como a Sendo para que se baje, supongo, siendo un poquito sorprendido de que vayan a pelear, vamos a ver qué opina Sendo al respecto igual, ¿Ven cómo Hippo se sube? Y me va a explotar el cerebro, gente, estoy muy nervioso. ¡Mono! Es turno de ellos, sal del ring. Voy a morir de ansiedad, gente, esto está, está demasiado intenso para mí. ¿Wally se saca los guantes? Espero que nadie le moleste esta canción en bucle, a mí me gusta mucho como ST. Yo no debería estar diciendo que te bajes. Yo voy a mirar la velada desde aquí, dice Wally. Él dice que va a estudiar esta velada desde su asiento especial de preferencia, le dice Miguel. Mira Wally, Wally un consentido mirando desde la esquina. O igual el god, godeso de Wally, me gusta. No es muy ortodoxo, pero me gusta, me gusta. Y ya está calentando Borg. ¡No te metas entre ellos! Le exclama Sendo, bastante molesto. Vale, dice Wally con una carita kawaii. Estoy nerviosísimo. Ey, Makunochi, tengo que pedirte algo. Que se vaya en serio, que le lance golpes de verdad. Que use una estrategia en específico, algo así yo creo que le va a pedir. El oponente de Borg es un peleador de corta distancia, que se tira a sus enemigos. Así que acorta la distancia y quédate bien cerca de él. Más que nada, hace lo que tú siempre has hecho. Chito ya. Básicamente le dijo a Hippo, sé tú mismo. Le dijo a Hippo, sé tú mismo. En el ring. Así que got. Got. Mira a Dankichi. Le da una buena miradita. Esperen gente, voy a... ¿Están viendo? Sí, todos están viendo, todos están viendo. Sí, voy a activar la alerta igual por si acaso la odio. Por si en algún momento se deja de ver para que alguien me pueda avisar. Y ahora sí, perdonen, perdonen la interrupción. Tengo que ser de ayuda para Borg. Después de todo, esa vez justo antes de mi pelea en contra de Sawamura. Esto fue lo que muchos me comentaron. Que Hippo intentó devolverle el favor de aquella vez. Yo igual lo pensé. Pero no pensé, no creí que Hippo lo iba a decir explícitamente. Yo pensé que iba a quedar como algo implícito que nosotros como lectores sabemos. A pesar de que Borg estaba retirado. Él se esforzó mucho para ayudarme. Tengo que pagarle mi deuda de alguna forma. Recordemos que la cultura japonesa también son mucho de eso. De tener deudas. Y de siempre querer pagar sus deudas. Así que Hippo va en serio. Porque para las japonesas las deudas son muy importantes. No pienses que lo va a ser ir. Es verdad que él está en medio de su control de peso. Pero él es un campeón mundial. Así que él está muchos niveles más arriba que yo. Incluso si es que yo voy a toda máquina. Él debería ser capaz de esquivar todo lo que yo le tire. Y con una espalda espectacular. Hippo va a ir con todo. Esa espalda está... Es como la espalda de Yujiro Hanma. Sus músculos se están marcando. A pesar de que ya no es un boxeader activo. Él sigue entrenando como antes. Sin descanso, piensa Bor. Y vemos a Hippo... Acercándose lentamente. Y Bor se dio cuenta que tiene una musculatura monstruosa. No pienses en él como si fuese alguien diferente a como era antes. Mis niveles de alerta deben estar en un nivel alto ahora. ¿Qué piensa en la campana? ¿La harán sonar? ¿O empezará simplemente? Pagaré mi deuda, dice Hippo. Con todo mi poder. Uff. Estoy muy nervioso, de verdad. No tengo ningún spoiler. Hippo, vas a partir con todo. ¿Te costará adaptársela? No, qué panelazo. Lo adapt... Lo estuvo... Tengo que pausar esto. Le estuvo tirando golpes... Izquierdas. ¿Son solo izquierda? No, hay derecha también. Sí, aquí hay una derecha. Uno, dos. Han lanzado uno, dos. Haciendo una persecución ahora. Morikawa nunca en una pelea de Hippo había dibujado algo así. Nunca, nunca, nunca. Se lo doy prácticamente firmado. Estoy casi 100% seguro que Morikawa nunca había expresado así una persecución de Hippo. Tengo ganas como hasta de gritar, pero no puedo porque no estoy en mi casa. Por bloqueando... Lo está acorralando. Hoy estoy con el corazón a mil. Como que me cuesta hasta... hasta narrárselo así. Morikawa creo que Borke aquí conectó y se arrancó. Y Borke se da cuenta y de inmediato lo va a perseguir con sus piernas, con su trabajo de pies, con sus jeans. Borke se ve presionado. Giró de inmediato. Ah, giró. Hizo un giro 100%. Y lo empieza a golpear en toda la guardia, en toda la guardia de Bor. Borke no puede hacer nada, lo está acorralando. Pero no sé si... Ah, y Borke lo esquivó. Lo esquivó, se fue hacia las cuerdas. Ojito, los ojos... Los ojos de Ippo. Ippo tiene una mirada súper seria. Y Borke se sorprendió. Ippo estará haciendo algo mal. No, tengo miedo. Ah, no. Se está intimidando. Borke se está intimidando. ¿Qué vas a hacer, Ippo? Empezó a lanzar izquierda. El campeón mundial acaba de sacar sus izquierdas. Ippo la está esquivando como si nada. Está esquivando la izquierda a corta distancia. Está esquivando los japs. Ojito, los ojos de Bor. Igual está lleno de determinación. No, ¿qué pasó? Queda harto acá, pero lo cierto, no me digan que se acaba pronto. Un intercambio a corta distancia. Esto se parece... Esto es mucha referencia a su primera pelea. Corta la distancia y mantente cerca de él. Esto ni siquiera es como eso. Lo están haciendo, papilla. Bueno, ¿quién está diciendo esto? ¿En serio? O sea, yo pensé que... ¿En serio lo está destrozando tanto? Es que está... Dan Kichi... No puedo hablar, weón. Ni siquiera puedo hablar. Dan Kichi está, pero impactadísimo. Miguel lo dice piola, pero Dan Kichi... Esos ojos de Dan Kichi es serio. ¿No es diferente a como era antes? Sí que me equivoqué al pensar en eso. Un Bor que está súper acorralado. Esto es maravilloso. Alerta al máximo nivel. Sí, Bor va a tener que ir al 100%. Vamos, otro comentario. Otro comentario acerca de Ipo, por favor. Hágate deuda. Sé de ayuda para él, piensa Ipo. Sí, Ipo está pensando en eso. Ipo no está pensando en boxear. Ipo está pensando... Devuélvelo, por favor. Devuélvelo, devuélvelo. Y va a full determinación. Esa mirada es full determinación. ¿De verdad es tan fácil ponerse así de cerca, piensa y en la boca? Es que nadie lo puede creer. Yo igual encontré que era muy fácil. Si yo pensé que Bor no se lo estaba tomando tan en serio todavía. Así que estoy como súper impactado. ¡Bor! Hasta Wall está sorprendido. Es que recién estoy dimensionando. Yo pensé que Bor estaba siguiendo... Como... Perdón, tengo que pausar para comentar esto. Pero yo pensé que Bor estaba dejando a Ipo ser. Como a ver qué hacía. Pero al parecer no. No es eso. Da lo mejor de ti. Le dice Wall y no, que es linda. Y persecución a full. Ipo no le está dando ningún espacio. Nunca pensé que necesitaría que me apoyaras. Tengo que actuar un poco más como el campeón mundial que soy. Ah, no pensó que igual iba a tener que apoyarlo. O sea, nunca creyó que Ipo le iba a presionar tanto. Como que quería calentar nomás, Bor. Ojo, este es Bor. Colmillo blanco, ¿no? El... El yen. La colon... El suma megaechi que se viene. Colmillo blanco. Este es un golpe súper difícil de esquivar. Y Bor lo tiró al 100%. Lo tiró completamente en serio. No se está midiendo. Bueno, en serio, termino ahí. No, Morikawa. No me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto. Y más encima, la próxima semana no hay capítulo. Gente, what the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. A los de YouTube. ¿Qué les puedo decir? Qué capitulazo. Les voy a dejar el link de Fabi en la descripción. Apóyenlo. Síganlo. Suscríbanse. Es un excelente trabajo. Muchas gracias, Fabi. Por tu capítulo. La review la tienen el jueves. Qué capitulazo.